¡Espera ahí mi amigo Cazula! ¡Está durmiendo Cazula, tiene que bailar! ¡Claro que es mi amigo Pikachu! ¡Mi amigo Hugo! ¡Salud Rildo, salud Rildo! ¡Nuestro amigo Wacha! ¡No quiere nada Wacha! ¡Salud, salud, salud turma! ¡Dice! ¡Suscríbete al canal! ¡Claro que es mi amigo Wittertel! ¡Que no era tu traición! ¡Hacer esa batalla solo sabe un perdedor! ¡Y él no lloró por amor! ¡No sobró una traición! ¡Que no guarda que un dolor no lo vivió! ¡Que no lloró por amor! ¡Que no sobró una traición! ¡Que no guarda que un dolor no lo vivió! ¡Que no guarda que un dolor no lo vivió! ¡Que no guarda que un dolor no lo vivió! ¡Que no guarda que un dolor no lo vivió! ¡Que no guarda que un dolor no lo vivió! ¡Que no guarda que un dolor no lo vivió! ¡Que no guarda que un dolor no lo vivió! ¡Que no guarda que un dolor no lo vivió! ¡Que no guarda que un dolor no lo vivió! ¡Que no guarda que un dolor no lo vivió! ¡Que no guarda que un dolor no lo vivió! ¡Que no guarda que un dolor no lo vivió! ¡Que no guarda que un dolor no lo vivió! Solo sabe un perdedor Y él no lloró por amor Quien no sufrió una traición Quien no guarda que otro no lo vivió Quien no lloró por amor Quien no sufrió una traición Quien no guarda que otro no lo vivió Quien no lloró por amor Quien no sufrió una traición Quien no guarda que otro no lo vivió Quien no lloró por amor Quien no sufrió una traición Quien no guarda que otro no lo vivió Quien no lloró por amor Quien no sufrió una traición Quien no guarda que otro no lo vivió Y que vive el barrio San Pedro Arriba San Pedro Salud Pikachu Tus ojos ya no son lo mejor Tu voz ya no desigual Solo siente que un abismo Que me haces tanto mal Cuando no hay más ya no me abrazas Solo sabe decir que no A todo lo que te propongo A todo lo que digo yo No me vas a dejar Yo te seguiré queriendo Y no quiero llorar Aunque mucho estoy sufriendo Y comienza a llover Sobre ti Sobre mí El amor No me vas a dejar Yo te seguiré queriendo Y no quiero llorar Aunque mucho estoy sufriendo Y comienzo a correr Para ahogar Y borrar Mi dolor Para tu amigo Francisco Allá en Monteo Salud Música Déjame pensar en tu boca Los cabellos en tu piel Para que te vuelva Para que te vuelva loca Vuelva con tu voz Fiel No me vas a dejar Yo te seguiré queriendo Y no quiero llorar Aunque mucho estoy sufriendo Y comienza a llover Sobre ti Sobre mí El amor No me vas a dejar Yo te seguiré queriendo Y no quiero llorar Y no quiero llorar Aunque mucho estoy sufriendo Y comienzo a correr Para ahogar Y borrar Mi dolor ¡Ay, dolor! ¡Ay, dolor! ¡Ay, dolor! Sobre ti Sobre mí El amor Y seguimos bailando Y seguimos bailando Señores Y en las cámaras El propio Abel Colaborando Con cuya mano yo Sí, señor Aquí en el barrio San Pedro Festejando nuestro santo patrono Y al mejor barrio Del mundo mundial Lloro por quererte Por amarte, por besarte Yo, por quererte Por amarte, por besarte Ay, cariño Ay, mi vida Nunca, pero nunca Te abandones, cariñito Nunca, pero nunca Te abandones, cariñito Tiene que sonar así Se animó mi comare, se animó mi comare ¿Dónde está la sombrera de arriba? Dice Ay, cariñito Ay, cariñito Por quererte Por amarte, por besarte Ay, cariño Ay, mi vida Nunca, pero nunca Te abandones, cariñito Nunca, pero nunca Te abandones, cariñito ¿Cómo dice? ¡Suele! ¡Suele! Arriba esta alegría Señores ¡Viva San Pedro! Ay, cariñito Ay, cariñito El tepone Solo éxito ¡Viva San Pedro! Solo sabes Que te olvides Ya no te quiero Ya te lo trajo Suéctico Y ven Y de ti ya me olvidé Si tú Ándale Salud 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 El 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 ¿Acaso no sabes que ya te olvidé, que ya no te quiero, ya tengo otro amor? ¿Acaso no sabes que ya te olvidé, que ya no te quiero, ya tengo otro amor? ¿Acaso no sabes que ya te olvidé, que ya no te quiero, ya tengo otro amor? ¿Acaso no sabes que ya te olvidé, que ya no te quiero, ya tengo otro amor?